Hola mis amigos, bienvenidos a la Universidad de la Oración, cordial saludo, sean ustedes bienvenidos. Hola mis queridos amigos y hermanos, Dios bendiga vuestras vidas, que alegría inmensa tengo hoy en el Señor, el poder compartir la bendita y sacra palabra de nuestro Dios. Estoy manejando una serie bien interesante de la oración y la serie ya está larguita, ya llevamos 7, 8 temas, voy para 8 temas y me la dio Dios en una madrugada, inclusive ni en oración estaba. En mi propia cama Dios me habla, así como le habló al salmista, estando en vuestras camas y meditar que Dios es bueno. Y el Señor habló a mi vida acerca de la oración y lo que me dijo fue oración es hablada y me puse a analizar y en el léxico de la oración hay varias clases de oración. Está la oración de petición, que es una la oración de súplica, está la oración hablada, que fue la que Enoch caminó hablando con el Señor. Está la oración de acción de gracia, está la oración de constricción, de constricción, está la oración de declaratoria, está la oración de exclamación, está la oración de alabanza, está la oración de amargura, está la oración de paz, está la oración de amigos, está la oración de rebeldía y está la oración de decisión. Y me he detenido ya prácticamente en ocho temas, muestra cuántos, sí, ocho temas en la oración de petición, que fue lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Vosotros pues, ahora dice así, Padre nuestro que estás en el cielo y le sigue enseñando, santificado sea tu nombre, esa es la parte de la oración. Pero cuando ya les habla de pedir, Él les dijo, oren así, venga a tu reino, ya ese tema está grabado, hágase tu voluntad, también está grabado, como en el cielo, también está grabado, así también en la tierra, ese fue el de ayer. Y hoy vamos a hablar de la oración de petición, el pan nuestro para este día, dándonos hoy. Y eso está ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, volvamos allá, que allá Dios nos va a edificar. San Mateo 6, vamos a observar con claridad en el versículo, aquí está, verso 12. Perdona el pan nuestro para este día, dándonos hoy. Y ahí me puse a pensar, ¿por qué hay que pedir para el pan nuestro, dándonos hoy? La oración del Padre nuestro, sí que es buena también. Es otra dimensión en la oración. Usted tiene que orar y le aconsejo que ore para que Dios supra el plan para sus hijos, el pan para sus hijos, para usted, para sus empleados y para todos los que estén con usted. Y aquí dice, pan nuestro, dándonos hoy. ¿Sabe? Dios alimenta, dice la Escritura, las aves de los cielos. Eso está allá en San Mateo, vamos a verlo, capítulo 6, 25 y 26. De la siguiente está hablando Dios. Si Dios tiene cuidado de las aves, dice el 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo? ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros muchos más que ellos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Y Dios le da solución a todo aquí, al vestido, a la vida, al pan. Más sin embargo, hay que aprender ese secretito de pedirlo a diario. El pan nuestro para este día. Y yo sí aprendí cuando estábamos como pastores comenzando en la ciudad de Cali con mi esposa y con mi esposa, la hermana Dora. Éramos tan pobres que teníamos que depender del pan nuestro todos los días porque no había nevera, no había dónde, ni había tampoco alimento para depositarlo. Y el Señor Jesús nos enseña a que oremos por el pan nuestro para este día. Yo trabajaba vendiendo naranja y así comencé a hacer la obra de Dios. Me levantaba a las cuatro de la mañana, creo que siempre he sido responsable con el pan. A las cuatro de la mañana a ir a comprar, bueno, cuando Cali estaba en paz, era pacífica. A comprar el bulto de naranja para después venderla por docenas. Y me tocó vender por las calles siendo un pastor principiante. Allí fuimos tan pobres con mi esposa que no teníamos plata para comprar los alimentos. Los miembros eran tres ancianitas y no daban sino uno real de esas moneditas amarillitas de cobre. De cobre. Color cobre. Y un día voy a mirar las ofrendas y las viejitas no dejaron nada. Y allí yo oré. Padre, vinimos acá a aguantar hambre. Quiero que nos des el pan para este día. Eso fue maravilloso. No dejaron nada las viejitas en las ofrendas porque esperábamos que dieran las ofrendas para comer. Dependíamos de Dios. Eso es el pan nuestro de cada día. Lo que significa es que debemos aprender el secreto de depender de Dios. yo bajé la oreja de la iglesia apagué las luces y yo que bajo la oreja aparece un sobre plateado ahí maravilloso y había siete mil setecientos setenta y setenta y siete mil setecientos setenta y siete pesos. Dios bajó del cielo y nos diezmó a nosotros. Por eso es que ha aprendido a diezmar porque el Señor le diezma a los suyos cuando uno aprende a depender del pan nuestro de cada día. Amén. Dios quiere eso de nosotros que aprendamos ese maravilloso secreto de depender de Dios para todos los días y aquí Jesús le está diciendo el pan nuestro para este día darnos hoy. Wow. Y esa debe ser también parte de nuestra comunión de nuestra oración de depender de Dios así como Jesús le enseñó a sus discípulos primero fue le dijo muchachos oren discípulos oren y digan venga a tu reino segundo les enseñó Jesús hágase tu voluntad tercero les enseñó Jesús cuál voluntad así como se hace en el cielo así también en la tierra y ahora está diciendo aquí en esta quinta enseñanza muchachos oren para que el pan nuestro para este día de cada día Dios los dé y a partir de allí yo aprendí a depender de Dios que todos los días nos daba el pan nunca más pasamos hambre nunca más compramos un cuartito de panela porque Dios fue suficiente y hasta el día de hoy por la gracia de Dios andamos con la nevera repleta y llena porque aprendí a orar que el pan nuestro para cada día nos debe llegar alabado sea el sacrosanto nombre del Señor así es que dentro de esa oración del Padre nuestro para cada día quiero que usted vaya conmigo allá del Salmo ciento veintisiete versículo dos hay que orar verdad para no comer el pan de dolor cuál es el pan de dolor que la gente sufre tanto para comerse un pancito pan de amargura pan de dolor Salmo ciento veintisiete verso dos dígale al Señor que sea un pan de alegría que yo pueda dar gracias a Dios y regocijarme ese es el pan de alegría dice Salmo ciento veintisiete el verso dos por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que como hay pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño aleluya hay pan de dolores el mismo Dios se lo dijo en Génesis capítulo tres al hombre con el dolor de tu con el sudor de tu frente comerás el pan sufrirás de dolor verdad entonces la verdad wow Dios me ha librado del pan de dolor del pan de angustia del pan de desesperación hay gente que comen el pan con tanto dolor ay 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 no tienen para el domingo invitar el esposo a la esposa a una comidita allá a cocorico a cualquier restaurante verdad a una mojarita porque están ay no tengo ay no tengo ay esta necesidad verdad y viven adoloridos ay 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 eso se llama pan de dolores pero aquí hay una promesa de Dios todopoderoso es aquí por demás Dios que os levantéis de madrugada y que comáis pan de dolores pues a su amado Dios le dará el sueño levántese usted en oración y dígale al señor padre mío renuncio a ese pan de dolores en el nombre de Jesús de Nazaret no tengo por qué estar comiendo el pan de dolores porque tú suplirás tú me harás comer y vivir en el valle de la alegría fuera toda escasez yo me acuerdo cuando estaba comenzando el ministerio uno cuando está comenzando el ministerio tiene sus vicisitudes y es Dios probándolo a uno a ver que hay en el corazón recuerdo que alguna vez ahí en el 7 de agosto yo era guardatempio nunca se me olvida eso no para amargura sino para reseña de testimonio de bendición como era guardatempio era un pobrecito campesinito chocuanito que llegué allí en la pitadora como decimos los colombianos hay tres niveles la olla la cocina calle y la pitadora cuando ya usted está en la pitadora está que se revienta y la pitadora que hace así estaba yo a punto de la pitadora comiendo pan de olor y de necesidad y allí me invitaron después en la escuela dominical a un restaurante en el 7 de agosto que se llamaba Las Colonias y yo voy con estos ministros y ellos no me llevaron a almorzar me llevaron fue a que les cuidara el carro para que los ladrones no hicieran daño ahí en el carro en el automóvil en la camioneta gris que había en ese tiempo bueno y demoraron una hora almorzando sabrosito tranquilo allá y cuando vinieron me trajeron una alita y dos papitas pequeñas y como yo tenía tanta hambre me las comí con ira y profeticé algún día algún día yo comeré pechuga señor te voy a ser fiel a ti para mí ese tiempo fue un tiempo de pan de dolores de necesidad ahí en el 7 de agosto en Bogotá aquí había un restaurante que le llamaban caldoparado y uno no tenía derecho a estar comiendo tranquilo en pie allí era una sopa que le echaban un calado de pan y un poco de manteca y una canilla de vaca y bueno una chocosuela de vaca y allí no se podía sentar uno se llamaba caldoparado y allí yo comía 200 pesitos 100 pesos en ese tiempo un caldito y cuando Dios comenzó a prosperarme porque el Señor dice por cuanto es mí has puesto tu amor yo también te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre contigo estaré yo en las comidas de la angustia te glorificaré y te mostraré mi salvación wow comenzó Dios a bendecirme y ya yo tenía mi platica comida por mi propia cuenta y comenzó Dios a prosperar en negro a bendecirlo y un día hace un tiempo pasé y lo miré ahí a caldoparado y cuando ya yo lo vi así te dije te prendo caldoparado en el nombre de Jesús ahora yo como es sentado ahora yo como las pechugas que quiero Dios me ha bendecido la fidelidad lleva el hombre a liberarse del pan de la amargura amén quiero que vaya Isaías 30 20 usted me está entendiendo la palabra verdad mire lo que dice Isaías capítulo 30 el verso 20 dice bien que os daré que os dará el Señor el pan pan de congoja y agua de angustia que con todos tus maestros nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán a tus maestros vean hermanos aquí hay pan de congoja y pan de amargura como castigo a los impíos y hasta el día de hoy hay gente así con el dedo agachado débil los cachetes chupados en la ruina y aquí habla la escritura de agua de angustia y de pan oiga bien de congoja anda la gente así congojado llevado pero gracias a Dios por usted que es fiel Dios te está llevando al lugar de la bendición fuera toda hambre de angustia comida de angustia comida en el dolor comida en el sudor de la frente hay gente que sudan hasta el apellido la ropita para poder levantar el pan y la gente dice es mucha pobreza no ellos mismos se empobrecieron porque a mi Dios me levantó amén el salmo 113 dice quien como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas y se inclina a mirar al pobre y al menesteroso y lo levanta de las ruinas alabado sea en nombre del Señor Dios hoy quiere levantarte a ti de ese pan de amargura y el agua del olor Dios quiere bendecir nuestro pan quiero que vaya al segundo libro de la Biblia Éxodo 23 25 léalo conmigo Éxodo capítulo 23 el verso 25 wow mire lo que Dios está diciendo en esta palabra más a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tu agua y dice así y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti aquí está diciendo el Señor que si tú sirves a Dios él bendecirá tu pan diga conmigo pan de bendición lo que sirve en el Señor Dios le dará el pan de bendición él bendecirá nuestro pan también bendecirá nuestra agua amén quitará esa amargura de los corazones oh bendito el nombre del Señor Jesucristo eso es lo que dice Dios para usted y para mí a Jehová vuestro Dios serviréis o sea que cuando yo sirvo a Dios él me saca de esas ruinas de esa amargura mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan ahora ya no es pan de caldo parado ya no es pan con escasez ya no es pan que se come pegado con colón como se dice y queda ahí como con hambre tojoreada quiero más quiero más aquí dice que vamos a recibir pan de bendición ahora por eso que Jesús le enseñó a los discípulos digan el pan nuestro porque hay un pan que no es nuestro está el pan de los impíos de amargura y de dolor el pan nuestro para este día dándonos hoy y que alegría que hoy yo puedo decir hoy quiero almorzar pescar hoy quiero almorzar esto pero todo esto se debe a las bendiciones del señor a Jehová a vuestro dios serviréis y él bendecirá vuestro pan wow que lindo que uno pueda comer un pan bendecido por el señor allá por favor vamos a deuteronomio 8 quiero que vaya deuteronomio 8 9 mire lo que está diciendo la sagrada escritura tierra en la cual no comeréis el pan con escasez ni te faltará nada en aquella tierra tuya piedras son cuyas piedras perdón vuelvo a leerlo tierra en la cual no comerás el pan con escasez diga conmigo escasez de pan fuera en el nombre de Jesús ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyo monte sacarás cobre y dice comerás dice 10 comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado yo estoy en ese tiempo en esa tierra de bendición hoy no comiendo el pan en escasez ahora puedo comerme una fruta sin ninguna dificultad hay promesas de abundancia yo quiero que usted vea conmigo a Levítico 26 5 que es lo que dice la escritura Levítico capítulo 26 el verso 5 son promesas de Dios para sus hijos mire lo que está diciendo aquí dice vuestra semilla alcanzará la bendimia y la bendimia alcanzará la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciado y habréis dice y habitaréis seguro en vuestra tierra diga conmigo pan de saciedad Dios lo lleva a uno a saciarse amén no es que uno sea un glotón sino que las bendiciones de Dios están allí amén dice comeréis hasta saciar y allí en Deuteronomio por favor acompáñenme capítulo 30 el verso 9 mire lo que Dios está diciendo en esta palabra y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tus bestias y en el fruto de tu tierra para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti sobre tu bien amén de la manera que se gozó sobre tus padres yo creo que uno de los bien de Dios es ver a sus hijos saciar en pan bien vestidito que hubo comida y hasta sobró que están los hijos de Dios ahí negociados y en la mesa ahí comiendo con alegría Dios se alegra a ver a sus hijos que se están comiendo con abundancia pues esas cosas ahí deme un poco de concolón deme un poco de cucayo deme un poco de concón de pega no 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 tengo escasez y quedé con hambre voy a ver que me sobra claro que hay unos jóvenes hay unas personas que son unos tanques sin barril pero aquí Dios te está diciendo el pan nuestro para este día dándonos hoy alabado sea el nombre de papá Dios amén y allá en el salmo 132 vamos a verlo versículo 15 quiero que ustedes se regocijen la palabra en el día de hoy salmo 132 véanlo conmigo verso 15 disfrute la palabra de papá Dios acá lo tengo salmo 132 ese es sí señor verso 15 de la siguiente manera está diciendo bendeciré abundantemente tus provisiones a sus pobres a sus pobres saciaré de pan así mismo vestiré de salvación sus sacerdotes y sus santos darán bonces de júbilo bendito sea el nombre del señor eso es lo que Dios hace con sus hijos y si hay hasta 23 váyase conmigo disfrute la palabra mi hermano querido sea el capítulo 30 el verso 23 son muchos temas que estamos tocando acerca de la oración pero Jesús nos enseñó a orar acerca del pan sea el 30 23 lo que está diciendo la palabra entonces dará el señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingües tus ganados y pingües tus ganados en aquel en aquel tiempo será apartado del espacio que deseas Amos 9 3 ya estoy terminando Amos está como dicen los escritores las personas en los profetas menores Amos capítulo 9 Amos está después de Joel Amos 9 3 escúcheme lo que dice aquí la palabra santa de nuestro señor y disfrútenlo Amos capítulo 9 versículo y se acordarán se acordarán en la cumbre del Carmelo allí los buscaré y los tomaré y aunque se acordaren de él delante de mis ojos en el profundo del mar allí mandaré dice la escritura la serpiente amén Amos 9 ahora vamos a ver el 13 el malo a donde esté lo alcanza la serpiente Amos 9 13 dice es aquí que vienen días dice Jehová para usted reciba esa palabra hoy en aquel en que el que ara alcanzará el cegador y el que y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todo collado se derramarán se derretirán las bendiciones eso es lo que Dios hace en los posteros días para usted y para mí yo he llegado a esa dimensión que me llega a la quincena y todavía tengo un sardito ahí llega la otra y todavía tengo una provisión ahí porque Dios me tiene a mí la pensión cada mes me llega mi bendición Padre gracias porque tu fidelidad es grande amén tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie es como tú bendito Dios grande tu fidelidad y tu fidelidad es grande Padre bendice a mis hermanos quienes están escuchando esta palabra en esta serie de oración que va a ser muchas que van a ser muchas ya voy en el séptimo tema y ya hay preparado muchos más gracias Señor bendice a este tu pueblo que tenga la abundancia de tu gracia y que tu Espíritu Santo fluya supliendo todas y abundantes necesidades todo lo que abunda en escasez se va fuera en el nombre de Jesús amén amén Dios os bendiga mis amados hermanos y gracias comparta estos audios por favor para que sean de bendición para que sean Gracias por ver el video.